Hola, buenas noches Venezuela. Estamos aquí en el Hotel Internacional en Paraguay, Asunción, donde está hospedada la Selección Nacional de Atletismo, junto con Judo, Fútbol Sala y otros deportes. A continuación están viendo presentes a las chicas del relevo 5x80 de Venezuela, que hoy ocuparon el tercer lugar, medalla de bronce. A continuación voy a presentar a una de ellas, primeramente Oriangy Jiménez, del estado Sucre, Albany Barrios, del estado Miranda, Eric Brightman Hill, del distrito capital, William Mendoza, del estado Carabobo, y Eiraiz Salazar, del estado Suárez. Ellas le van a dar un saludo a toda Venezuela. Hola Venezuela. Muy bien, ellas están bastante contentas, alegres de haber ganado la presea de bronce para Venezuela. Es un agrado para nosotros tener este resultado hoy. Es una medalla más, gracias al esfuerzo, al trabajo en conjunto. Entrenadores con cada una de las niñas. Voy a acercarme un poquito para que la vaya conociendo. Bueno, ya va, ya va, ya va. Ok. ok